¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar mis galletas saludables y las quise hacer muy fáciles porque son ingredientes que puedes encontrar en tu casa y no son difíciles de conseguir. Lo primero que necesitas es avena, yo estoy usando avena integral. Vas a usar una taza de avena, vas a usar dos plátanos de preferencia que estén muy maduros porque esto hace que las galletas salgan más dulces y también vamos a usar canela. Este es opcional, yo le puse arándanos a mis galletas pero les puedes poner nueces o chocolate oscuro, depende del gusto de cada quien. Voy a poner los plátanos en un traste y los voy a aplastar con un tenedor. Ya que estén hechos puré, voy a agregar una taza de avena y lo voy a revolver muy bien también. Ahora le agrego la canela y como ves le he hecho una buena cantidad para que sean más dulces. La canela es muy buena para bajar de peso, pueden investigar sus propiedades pero he leído que ayuda mucho cuando estás queriendo bajar de peso y ahora le voy a agregar los arándanos y también lo voy a revolver muy bien. En papel encerado empecé a poner las bolitas de galletas y luego las aplasté un poquito. Aquí depende si quieres que tus galletas sean muy grandes o si quieres que sean muy chiquitas o muy delgaditas. Yo he hecho de diferentes tamaños y la verdad mis favoritas son las que son bien delgaditas. Las vas a meter al horno por 20 minutos y estas galletas no quedan crujientes. Son galletas más suaves pero me encanta la textura. De verdad cuando tengo ganas de algo dulce por las tardes, como estas galletas con una taza de leche de almendras y sabe delicioso. Oh my gosh, tienen que probar estas galletas. Sobre todo si a ustedes les gustan las cosas dulces, saben muy ricas y si te quitan el antojo y son súper saludables. En vez de comerte unas Oreos, estas galletas te van a salvar la vida. Espero que les haya gustado este video, amigos. No se olviden de darle un me gusta para yo saber que les gustan este tipo de videos y nos vemos muy pronto en el próximo. Bye!